En las instalaciones del Consejo Municipal, se realizó una reunión entre la Secretaría de Salud Departamental y las Secretarías de Salud de la Provincia Comunera, con el fin de acordar lineamientos de salud pública en cada uno de los municipios. La reunión de hoy es básicamente con todos los secretarios de la provincia comunera para acordar lineamientos de salud pública. Los lineamientos es ahorita la contratación para el segundo semestre de todo lo que tiene que ver con salud pública. En la reunión, se trabajó dependiendo al perfil epidemiológico de cada municipio, con el fin de plantear en qué se invertirán los recursos de salud pública. Estamos trabajando de acuerdo al perfil epidemiológico de cada uno de los municipios para plantear en qué se van a invertir esos recursos de salud pública. Por otro lado, la Secretaría de Salud Departamental se reunió con representantes del Ministerio de Salud, a fin de tratar la certificación de municipios libre de la enfermedad de Chagas. La semana pasada sí estuvimos reunidos con el Ministerio de Salud para lo de la certificación de algunos municipios. Como muchos de ustedes ya saben, se certificó Oiva y Guadalupe y en este momento estamos trabajando para la certificación de Suaita, Gámbita y Guaputa.